El principio también del lenguaje inclusivo, el disparador podría ser de repente lo que le ha pasado al futbolista Cavani, que por decir negrito en Instagram, haciendo alusión a un amigo de él, incluso publicó la foto donde claramente se ve que su amigo no es negrito, es una expresión de afecto y de cariño, ¿no? Y él explicó incluso a los ingleses que en Uruguay se utiliza mucho el término negrito para nombrar cariñosamente a un amigo, a un conocido. Claro, como decirle gordi, flaquitos. Claro, no lo entendió así, parece que le pueden hasta llegar a aplicar una multa, él después sacó ese mensaje para no tener problema, pero de algún modo esto nos lleva a hablar del lenguaje, del racismo en el lenguaje. Bueno, acá hubo todo un debate en su momento por la palabra negro y si hay que decirles negro o afrodescendientes, los propios negros dicen, díganme negro, soy negro, ¿cuál es el problema, no? El capitán de la Unión Argentina de Rugby también, los que están a punto de rajarlo también por su compañía. Sí, por la cita total. Sí, vamos a saludarlo a Adolfo Elisa Inchín, que es académico, es lingüista, integrante de la Academia Nacional de Letras. Gracias por aceptar la invitación, primero que nada. Gracias a ustedes. Y es un buen momento para hablar del lenguaje, ¿no? Y para hablar también del lenguaje inclusivo. Pero me gustaría primero una apreciación sucia sobre lo que le pasó a Cavani. Ajá. Bueno, primero que nada, creo que hay cosas más importantes en la sociedad en este momento que hablar del lenguaje. Pero bueno, el lenguaje forma parte de la vida de todos, así que hace a la cuestión. Y lo de Cavani me parece un equívoco fenomenal de agencias de publicidad, de periodistas, no de ustedes, por cierto, de algún periodista, porque falta tanto contexto en esa noticia. Yo no sé si, por ejemplo, si el amigo ese al cual él se dirigió es negro. No, no es negro. No es negro. Bueno, eso lo dijeron. Tuvo que poner una foto para aclarar que no era negro. Ajá, bueno. Escuche, a mí me dicen negro. Yo negro tengo poco. Bueno, este, no, no, me parece que no tiene ningún sentido todo eso. Eso es la nueva censura que se está imponiendo de lo políticamente correcto, de lo socialmente correcto, confundiendo todos los términos. Porque cualquiera que sabe un poquito de gramática de la lengua esta que estoy hablando, sabe que los diminutivos, porque eso es lo que llamamos un diminutivo, con ese sufijo hito en este momento, ante ilio, vuelo y miles otros, no solo transmiten aminoración, es decir, copita, copita, si esta fuera, sería, yo podría usar un diminutivo para decir que es chico, pero ese es uno de los sentidos del diminutivo. El otro es la afectuosidad. Claro. Y muchas veces uno no puede distinguir, lingüista, no puede distinguir, si el hablante está usando preponderantemente el sentido de pequeño o el sentido afectivo de los demás. Lo que hizo Cavani fue usar perfectamente un diminutivo con sentido afectivo para hablar a un amigo que no era negro. Y es que además, no sé si es uruguayo o no. Sí, es uruguayo. Es uruguayo. Sí, creo que sí. Porque además, esa asociación de fútbol, la UF, la asociación de fútbol de la Gran Bretaña, ¿no? De ahí. ¿Cómo sabe todos esos detalles de gramática del español? Seguramente hay otros intereses, capaz hasta futbolísticos, porque se suspendería él tres partidos. Claro. Ahí es muy larga, ahí ha habido otros intereses. Desde el punto de vista nuestro, eso no tiene absolutamente... Pero igual, lo primero es mirar el contexto, ¿no? Como usted dice, el contexto en el cual se dicen determinadas palabras. Pero eso es fundamental. Eso es lo fundamental. Ahora, si lo llevamos al lenguaje inclusivo, ¿no? No, bueno, eso es otro. Este debate que ya se ha instalado desde el gobierno anterior, ¿no? Sí. Que tenemos como la sociedad partida en ese sentido. Bueno, hay muchos que lo utilizan públicamente a nivel incluso de las autoridades, ¿no? A todo nivel. Y hay otros que, bueno, aborrecen que eso suceda. Desde la Academia Nacional de Letras, ¿cuál es la opinión y cuál es la bajada de línea que se hace? Bueno, sí. Yo no voy a dar la opinión de la Academia Nacional de Letras porque no tiene una opinión única. Voy a dar mi opinión, que no necesariamente es de todos los académicos. Yo creo que esto del lenguaje inclusivo es un invento que no va a prosperar. Lo he dicho muchas veces. No, no. Incluso el hecho de llamarlo lenguaje inclusivo. Cuando yo hablo de un lenguaje, de una lengua, digo, una lengua es... Yo soy lingüista de formación y entonces toda mi vida he estado en esto. Una lengua tiene una fonología, tiene una morfología, tiene una sintaxis, tiene una semántica. Yo qué sé. Y eso hacen los gramáticos que estudian, que estudiamos unas lenguas, el español, el portugués, el chino, lo que fuera. Esas formas de comunicación suelen tener nombres, como nombres propios. Español, portugués, zulu, chino, lo que fuera. ¿Lenguaje inclusivo? ¿Un nombre? Eso no existe. Nunca nadie dijo que eso se llama lenguaje inclusivo, que además es un lenguaje... Lenguaje, en el caso de que fuera un lenguaje, es solo escrito. En el sentido de la... No lo es. Lo es oral siempre que estoy pensando, tengo que decir los y las y les y les y les, pero espontáneamente. En ese sentido, en la oralidad, que quizá se puede dar más libertades, ¿no? Sobre todo, bueno, hace un tiempo acá estábamos hablando de las distintas lenguas, de las distintas formas de hablar, dialectos entre barrios, entre edades. Se puede como darle un visto bueno en la oralidad, quizá no en la escritura, no para cuestiones formales, capaz que no, si en el liceo voy a presentar un parcial, pero en la oralidad, ¿hay más libertades? Sí, en la oralidad, cuando las personas que pertenecen al grupo que usaría ese lenguaje, usara formas del así llamado lenguaje inclusivo, espontáneamente, sin, como estoy usando espontáneamente ahora español, prácticamente sin pensarlo, sin pensarlo, ¿no? No, no, sin querer decir efectivamente por alguna razón que no es lingüística, sino que es política e ideológica, básicamente. Política e ideológica, básicamente. En ese momento, cuando llegue ese momento, cuando todos quienes integramos la comunidad usuaria de ese lenguaje, así llamado lenguaje inclusivo, usemos espontáneamente, pues ahí es el momento en que esa lengua empieza a existir. ¿Es parte de un acuerdo social, entonces? ¡Ay, claro! Implícito, ¿eh? No hacemos un contrato social. ¿Cuál es su respuesta a aquellas voces que se levantan y dicen, bueno, en realidad el lenguaje y el idioma español va mutando según el tiempo, es cambiante o va adquiriendo nuevas palabras y estas palabras serían una nueva necesidad por parte de situaciones sociales que entendemos y sobre todo que comparten políticamente los grupos feministas. ¿Qué responde a eso? Mi respuesta es que sí, que así funciona el lenguaje, efectivamente, pero no, primero, no de un día para otro, sino de un siglo para otro o dos siglos para otro. Ese es el tiempo que lleva un cambio lingüístico. ¿Y hacia dónde va ese cambio lingüístico, entonces? Hablando un poco del machismo. Eso por lo pronto. Un cambio lingüístico natural. Y la otra pregunta que me decías es... Claro, que muchas personas dicen, bueno, en realidad las palabras vienen también a responder a una necesidad social y política. Pero, y de todo, social, política, técnica, ratón para esto, por ejemplo... Google, googlear. Google, exacto, bueno, pero la regla de oro en esto es que la gente lo use espontáneamente y que lo escriba y lo diga espontáneamente. Claro. Cuando eso suceda, pero el lenguaje no se deja... ¿Usted entiende que hay una cierta imposición sobre esto? Ah, hay una... De decir, por ejemplo, hemos visto algunos trabajos liceales o de facultad en la que se solicita explícitamente que se use el lenguaje inclusivo. Eso es una imposición. Absurdo. Para decir algo suave. Claro, pero ¿qué le responde a aquellas personas que tienen igualdad de género de alguna manera reflejada en el lenguaje, para mitigar un poco el machismo? No, no, sí, claro, claro, claro. A ver. La sociedad es machista. No hay ningún... Esta sociedad que nosotros vivimos, de raíz judeo, cristiana, hispana, italiana, yo qué sé, ¿no? Todo eso que somos, esa mezcla acá y en esta parte del mundo, es machista. Muy bien. El lenguaje refleja eso. Pero yo no voy a intentar cambiar el lenguaje para que después el lenguaje cambie a la sociedad. Lo que tengo que hacer es al revés. Claro, se está pidiendo mucho al lenguaje. Se está pidiendo mucho. Pero es mucho, es como matar a quien me trae malas noticias. Me dice, ah, muy bien, te mato a vos, porque entonces... Claro. Y estamos con una... Igual, la lengua española es que es una de las más ricas, sin lugar a dudas. Bueno, eso tampoco... Bueno, pero es rica. Es rica. Pero digo, en ese sentido, lo pretendidamente inclusivo también muchas veces atenta contra lo que es el adecuado uso de esa lengua española. Por ejemplo, lo que es la utilización de los artículos, por ejemplo. Bueno. ¿No? Y la gente cree que... Bueno, se cree en general que simplemente cambiando una O por una E ya está todo arreglado. No está arreglado, porque en la gramática de nuestra lengua está tan metida la cuestión del género que lo muestra por todos lados. No solo lo muestra en una terminación O, una terminación A, que no siempre, por supuesto, masculino y femenino, sino que lo muestra en concordancias de unas palabras con otras. Entonces, todo se encadena. Es como un código donde uno toca una cosa y se desbarata todo. No es solo... No hay intención discriminatoria. No hay intención de discriminar. Ahora, ¿qué es lo correcto decir? La presidenta... Sí, sí, se puede. La presidente. La presidente. No, bueno, correcto. El presidente, el vicepresidente, Beatriz Argimón. ¿Cuál es? No, no, no. El presidenta, el presidenta no. No, ese seguro. Y el vicepresidente. La vicepresidente. La vicepresidente. Pero el presidente, la intendenta, por ejemplo. Pero el presidente no es el que preside, y ahí las figuras masculinas o femeninas, según se diga, el presidente o la presidente. Claro, se queda hacerle. Se lo ha hecho. No, si no hacerle esa distinción, no está establecida así, gramaticalmente. Pero se puede decir, la presidente... Bueno... O la presidenta. Yo no... Se puede googlear con la RAE. No soy yo quien decide lo que hay que hacer o dejar de hacer. Yo observo cómo se comporta la gente en cuanto a esto. Y veo que cada vez más, y yo creo que la Real Academia en Madrid, es un poco la autoridad en materia de lengua formal, lengua formal, acepta la intendenta, la presidenta, todo ese tipo de cosas. Hablando de intendentes, hace unos meses surgió una polémica por un curso que se realizaba vía Zoom en la Intendencia de Montevideo sobre el lenguaje inclusivo. ¿Está bien que las autoridades hagan eco de estos reclamos sociales y que ofrezcan un abanico? No, porque es inútil, es gastar dinero al cohete. Ellos igual dijeron que no era... ¿Al cohete? Que no era por parlerse. Para usarlo. Ellos explicaron que era un tipo de lenguaje inclusivo, no el que cambia la A por la E, sino todos y todas, mujeres y hombres, como para... Bueno, todos y todas. Eso está dentro del sistema. Si yo empiezo, y desde hace mil años, retóricamente, cuando empieza una conferencia, señoras y señores, damas y caballeros, bueno, esas cosas sí, al principio, pero luego, si voy a querer todo el discurso que voy a decir, seguirlo doblando, no termino nunca y todo el mundo se va a aburrir y se va a ir. Es como la constitución venezolana, que está toda desdoblada, es imposible leer un artículo. Y al final, el objetivo del texto, que es llegar al receptor, llega complicado. Este es un tema que podríamos hablar años, pero me queda una consulta. Te hablamos más temprano sobre el tema de negrito, ¿no? Y cómo las palabras también tienen que entenderse en su contexto. Pensando en esto, yo puedo hacer uso del lenguaje de manera correcta, pero también para impactar con mis palabras, para dar mensajes un poco de la riqueza del lenguaje. Si yo en un contexto, por ejemplo, que quiero dar un mensaje feminista, un mensaje, bueno, inclusivo, utilizo esto para impactar con mis palabras. ¿Usted lo ve mal o lo ve bien? Diciendo, por ejemplo, ¿qué? Las, las, los, repetir, vecinas, vecinos. Uruguayas, uruguayos. Porque quiero dirigirme hacia ese mensaje. Ya dije que muchos discursos, retóricamente, empiezan con ese desdoblamiento. Por ejemplo, Tabaré Vázquez cuando tomó posesión, que es el caso este, uruguayos y uruguayas. Muy bien, ahí sí, perfecto. Pero si tú le... Todo lo que sigue, no. Una primera cosa para decir, vean que yo los considero señoras y señores. Claro. ¿No? Algo así. Muy bien. Una vez que te he hecho, el día del niño. ¿Qué? ¿No hay que regalarle... A la niña. A las niñas. Sí, claro. Bueno, ahora se está usando de los niños y las niñas. Sí. Sí, pero este año yo me fijé muy especialmente. El día del niño, siempre fue el día del niño. Pero volvemos al punto de que primero es el efecto a la inversa, ¿no? Primero, naturalmente, se utiliza socialmente y luego esto pasa a formar parte del lenguaje, ¿no? Ay, claro. Ahí está, quedó... Siempre es la sociedad la que lleva a la delantera y el lenguaje como que va reflejando. Exacto. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Un placer. Yo encantado. Estuvo buenísimo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, seguramente, Alfa. Muchísimas gracias.